everybody get your fucking hands up hey que pasa chicos bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy richard el crack y hoy vamos a estar jugando plantas versus zombies así que si te gusta este contenido no debes darle a like suscríbete a mi canal activa la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo mío antes de comenzar voy a dejar aquí en la pantalla aquí en la pantalla al que me recomendó este juego muchísimas gracias te mando un saludo y ahora sí comencemos vamos a ver chicos vamos a comenzar aquí planta versus donde nos aquí a ver aquí que pasar esto no vamos a jugar nivel 1 es la primera vez que juego estos chicos es la primera vez no sé no sé cómo sea creo que aquí nos van a dar un tutorial o algo no sé no no he jugado muy no he jugado mucho con esto es la primera vez que juego casa de richard el crack a ver dice ahí dice están los zombies ahí ahora que hago a ver deja ver a ver toca un a ver voy a tocar esto tocó la hierba bien hecho también puedes tocar y arrastrar las obras toca los soles para recogerlos ya está les toco los toco los toco perfecto hemos conseguido suficiente para ver no me deja leer a ver lo pongo aquí que los zombies no lleguen a tu casa vale vale hasta mientras sigo cogiendo o recogiendo estos soles ya está ya está muerto un zombie vamos a ver aquí hay otro solito estamos matando a los zombies a ver estas dos platas mis plantas están mandando a los zombies está bien asalto final ya está que le dispárenle 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 ya están ya están los dos muertos ya están como que éste no muere a no quieres morir a no yo me voy a qué será eso y la sol proporciona sol continuar continuamos chicos el segundo nivel nivel este juego que es muy simple la verdad lo estoy viendo desde aquí es muy simple se puede jugar fácil a ver aplastó esto los pongo yo que es aquí pongo 1 o no al menos 3 se prueba a plantar al menos 3 pongo acá otro acá pongo otro ahí dice eso ya entonces vamos voy a poner otro aquí puntitos otro sol otro sol ya no voy a poner más sino que voy a poner no sé si poner más no sé no sé no sé si voy a poner más no sé si voy a poner más no sé si voy a poner amigas lo puse mal igual ya ni porque igual es las plantas que pueden hacer nada algo oye las plantas que hacen Oye, ¿las plantas qué hacen? Amigo, pongo un disparador aquí rápido y ya está Pongo un disparador antes que maten a mis plantitas ¡No mates a mis plantas! ¡Toma! Ahora sí, amigo, mataste a una de mis plantas Ya está Voy a poner aquí más Esta es mi defensa ¡Nadie mata las plantas! ¡A mis plantitas! Tienen cerebro estos Aquí no van a conseguir cerebros X, amigo Ya está, mira, una defensa buenísima En los cuatro lados, ya está ¡Qué defensa, eh! Ya está, cualquiera que venga se va a asustar Cualquier zombie que venga se va a asustar Se va a asustar, X, amigo X, amigo Bueno, parece que estas plantas ahí me dan solo soles Soles me dan nada más No se defienden No disparan, no se defienden Pero bueno, no importa Vamos a ver Sigan disparando Sigan disparando No sé si poner más, eh Aunque creo que estamos bien ahí A ver, voy a poner una aquí que sea A ver, ¿dónde la puedo poner? Acá la puedo poner ahí El primero que venga ya está muerto Se aproxima una gran horda de zombies No me lo puedo creer Ya está, pues ya estoy preparadísimo Este es el asalto final Este es la guerra, eh Este es la guerra de las guerras Vengan, pues vengan Disparen Disparen Todo, 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 todo Disparen Amigo, voy a poner otro aquí Para que disparen 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 Uno de tus Gigantes Precios Ojo Lo han matado, creo Ay, no Lo van a matar Disparen Disparen No, dispara Disparen 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 Amigo Amigo Nadie lo mata, eh Amigo, nadie mata Aquí a mi plantita, eh Fuera de aquí Fuera de aquí Zombie asqueroso Que mataste a mi A mi plantita O no sé que sea en esto, eh Es que soy principiante Aquí en los zombies Aquí en planta versus zombie Explota Y acaba Con los zombies De un área Ojo Vamos al tercer nivel, eh Creo que vamos a llegar hasta A ver Voy a cortar el video Hasta el quinto nivel ¿Qué les parece? Uno más A ver, vamos a ver Listo Planta Ya está A ver Que puede ser Voy a poner Un solcito aquí Para que me de soles Y ya me quede cero Me imagino que los zombies Van a venir rápido, ¿no? Pero deja ver Dejamos como esto Acá Y que vengan los soles Ponte a poner soles Sí Ya van a venir Los zombies Ya está Pongo aquí Algo aquí a mí Para que lo puse mal Ah, que lo puse mal Muy bien Richard Lo pusiste Es malísimo Perfectísimo X X de amigo Justo el zombie Bien abajo Rápido Rápido Ya está Me gasto esto Voy a poner aquí otro disparador Y ya está Dispara Pum 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 Y nadie viene en el medio Yo pongo Yo pongo Alguien en el medio Para que dispare Pero no Nadie viene en el medio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya está Ya está cubierto Vamos Disparen X Amigos Es mi primera vez jugando Mi primera vez jugando Plantas de sus zombies X Ahí vamos a ver Le cortamos la cabeza de sus zombies Y ahora sí se van a poner a disparar Ay que ha pasado ahí en la mano A ver voy a poner otro Aquí voy a poner otro Aquí voy a poner otro Para que no Y aquí Y aquí voy a poner aquí Uno aquí Para que sean así Ya está Ya está Comiencen a disparar Al ataque Intentan plantar al menos tres y la sobre Ya está bien Ya está bien Ahí atrás Tu posibilidad es de sobrevivir a un ataque de zombies A ver aquí voy a poner otro Voy a poner estos soles Aquí Voy a poner otro Ya está Uno en el medio Dos en cada lado Perfectísimo Y ya está Tremenda defensa Ya está Mátenlo Fúnenlo Fúnenlo a mi queridísimo zombie Fúnenlo Ya está Fúnenlo No sé quién poner Pero fúnenlos Voy a ver A ver voy a poner esta plantita Dónde la puedo poner Este Lo voy a poner acá ¿Qué es esto? Oh Hasta la próxima zombie Bueno Mira Están funcionando Están disparando a los dos cada uno Disparen Disparen Pum 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 Disparen Me da la impresión que puedo poner aquí un disparador más Aquí Vamos a ver ¿Qué puede hacer esto? Aunque creo que ya ganamos Se aproxima una gran horda de zombies Pues no ganamos Todavía no ganamos O no pasamos de nivel todavía Asalto final Ya sé Ya sé Al ataque Disparen Disparen amigos Están disparando Es fácil esto Es fácil para Para jugar Es simple Solo tienes que poner ahí Plantitas Y Tienen que disparar A los zombies Antes de que lleguen a la casa Es que no sé mucho Bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí Cuando ganemos esta Así que Disparen 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 A ver Creo que Llegamos a la parte Final del video A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Conseguimos a Aquí Lo que a los zombies Y protege tus plantas Nubes Vamos a continuar Y bueno chicos Hasta aquí terminamos El video Si te gusta el video Si te gusta el video Por favor Déjame un like Y suscríbete a mi canal Porque eso me apoyaría mucho Y si No te quieres Suscribirme a mi canal Pues Por lo menos Déjame un buen like Ya que eso Me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Mucho más Y bueno Me despido Nos vemos en la próxima Adiós Dios lo veniga Adiós Unicorn Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!